Ha pasado un año, aún no lo puedo creer, pero ha pasado un año, ella este día se fue. Por Dios que he sufrido daño, doce meses ya, doce meses y no ya, que difícil se hace vivir, que tristeza te trae la vida, pero solo te queda existir. Ha pasado un año, ella no se olvida. Ha pasado un año, me falta la vida. Ha pasado un año, me falta la vida. Ha pasado un año, me parece mucho, me parece tanto, que lo ahogo en llanto, lo ahogo en llanto. Parece mentira, aunque lo esperaba. Ahora al verme solo, me llora hasta el alma, me llora hasta el alma. ¡Gracias! Ha pasado un año, ella no se olvida. Ha pasado un año, me falta la vida. Ha pasado un año, ha pasado un año, me parece mucho, me parece tanto, que lo ahogo en llanto, parece mentira, aunque lo esperaba. Ahora al verme solo, me parece mucho, que lo ahogo en llanto. Ahora al verme solo, me llora hasta el alma. Ahora al verme solo, me llora hasta el alma, me llora hasta el alma. Ha pasado un año, ella no se olvida. Ha pasado un año, me falta la vida. Me falta la vida. Ha pasado un año. Gracias por ver el video.